Digo, se sabe el origen, cómo ocurrió todo, de qué manera trabajaron los bomberos cuando llegan al lugar y desconocen quizá con qué se van a encontrar. Mirá, yo te voy adelantando algo. Todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió. Las personas que habitan ese departamento, que salieron ilesos, gracias a Dios, quizás porque van a tener que responder muchas preguntas. Muchas preguntas que, de ser lo que estuvimos escuchando de los vecinos, nos va a indignar a todo el equipo. Ricardo es vecino del lugar donde se produjo el incendio. Ricardo, buen día. Eduardo Bataglia te saluda junto a todo el equipo de Vivo. Buen día, Eduardo. Buen día a vos y a todo el equipo que está ahí. Bueno, ¿estabas en el lugar en el momento en el que se originaron las llamas? Sí, sí. ¿Dónde viviste? ¿Nos podés dar alguna precisión para saber dónde se desató el fuego? En Lugano 1 y 2 y muy cerca de donde fue. Muy cerca. ¿En el mismo edificio? Digamos que al lado. Bien. Bueno, contanos, a ver, lo que puedas contar. Bueno, resulta que a las 5.40 de la mañana, cuando estoy yendo para levantarme para trabajar, me encuentro con el incendio y cuando bajamos, que nos sacaron a todos abajo, hablando con los vecinos, me entero que dónde había sido. En ese departamento, te comento, Eduardo, hay chicos menores que nunca supimos cómo ingresaron ahí, obviamente de forma irregular. O sea, nunca se supo. Se le va uno por maltrato y vuelven a traer otro, como si fuera un perrito, lamentablemente. Y uno de los nenitos murió de 4 años y la nenita de 3 está internada en grave estado. Entonces, hay mucha indignación acá. Ahora, este movimiento irregular que vos planteás, digo, había sido denunciado, digo, ¿sabían los vecinos que ingresaban menores, que no era gente que de forma corriente vivía en el lugar? No, no, de hecho, los tenían como hijos, pero nunca fueron hijos, porque nunca estuvo embarazada la chica que vivía ahí. Y hay el comentario de todos los vecinos abajo en el parier, ¿cómo hacen para tener nenes? 5, 10 años, los tienen como hijos, entre comillas, pero no son hijos. Pero digo, ¿los chicos iban rotando? ¿Eran varios los chicos que estaban...? No, no, por ejemplo, te comento, tenía 5 y hubo una nenita de 12, 11 años que se fue. O sea, entre comillas, sabemos qué pudo haber pasado, pero se fue del hogar. Se le va una y es como que, no sé, llaman y, ah, tráeme otro nene, y vuelven a poner otro. ¿Me entendés, Eduardo? Ricardo, estamos hablando, ¿puede ser que estemos hablando de tema de trata? Que el incendio lo que termina provocando es develando la trama siniestra en ese departamento. Buen día, Ana, voy a mirar. No sé si es trata, pero es muy común que vengan nenes que vos no sabés de dónde los tratan. A ver, Ricardo, no es común que en un departamento cambien los chicos, vayan y vengan chicos que no se sabe de dónde están viniendo. Es gravísimo lo que vos estás denunciando. Es común para nosotros que veíamos ese movimiento, eso quise decir, me expresé mal. Sí, 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 o sea, se habían habituado a que esto sucedía. La pregunta es, ¿permanentemente vivió un matrimonio allí? Sí, sí, y los chicos, por ejemplo, yo hace 20 y pico de años que vivo acá y han cambiado un montón de veces. Y la señora nunca estuvo embarazada. Y si vos querés adoptar un nene, te cuesta muchísimo. Y este matrimonio, no sé cómo hacen, pero le llenan la casa de nenes. Ahora, Ricardo, ¿qué trato tenían con los vecinos o tienen, hasta el momento en el que ocurrió este incendio, este matrimonio con los vecinos del edificio o de la zona? Y, mirá, o sea, en el edificio no están bien vistos. Primero porque son, por el tema de los chicos, y segundo que los tienen llenos de piojos, sucios. El departamento no puede centrar de la roña que hay, se murieron tres perros hoy quemados también ahí. O sea, no se sabe ningún movimiento que sea corriente en cualquier casa de los chicos yendo a la escuela o nada por el estilo. Yo no los veo. De hecho, los padres hoy no estaban cuando fue el incendio. Estaban los dos laburando, uno en el mercado central y el otro de remis. Pero es rarísimo lo de los nenes, porque ninguno son hijos naturales, o sea, biológicos de ellos. Pará, vos me estás diciendo, perdón, Edu, vos me estás diciendo que esas dos criaturas, que hoy una perdió la vida y la otra pelea, por su vida, estaban solas. Sí, o sea, o con la mamá de una, la nena que es discapacitada, en silla de ruedas, que tiene parálisis cerebral total. Y quien la cuida, los nenes cuidan a esa señora. Y a esta mujer la pudieron rescatar. Fue una de las primeras que sacaron en silla de ruedas y la llevaron en la ambulancia. Pero hay algo todo muy turbio. Hay gente que... Es decir, Ricardo, vos también pensás o te consta que el resto de los vecinos tienen algún tipo de temor de contar algo más. Digo, quizás saben algo más, pero tienen temor a... No sabemos qué hay atrás de esto, porque yo sé que viene mucha gente que estuvo presa al departamento, ellos van a ver a gente a los penales, entonces mucha gente tiene miedo. ¿Cómo eso de los penales? Yo algo escuché. A ver. Sí, me voy a meter en un quilombo, pero... No, a ver, esta gente, tengo entendido de que llevaba a esas criaturas a un penal a ver a un pedófilo. Sí, sí, de hecho tiene la pareja de la señora esa discapacitada, creo que tiene dos parejas, digamos, entre comillas, de los penales. Y vos bajás a qué, te cruzás con cada caripela, yo me doy cuenta quién estuvo en Cana y son de venir para acá también. A ver, Ricardo, siempre contando hasta donde puedas, no queremos exponerte y agradecerte el valor de empezar a desnudar todo lo que ocurría en ese departamento. Es decir, el movimiento era constante, un movimiento no típico de una casa, o de un departamento, o de una familia. O sea, ellos muchos no los veíamos, pero hay algo que es rarísimo. O sea, vos los veías con los nenes, pero nadie sabe cómo. En un año tenían cinco nenes, que nunca los tenían. O sea, yo no sé si les pagan por la tenencia de los nenes, o sea, no sé qué tramo ya hará. O sea, claro, los vecinos empiezan, como vos lo estás haciendo, a especular con distintas situaciones que se pudieron haber dado. Es que todos los vecinos, hoy abajo, era el comentario, porque había muerto un nenes y todo el mundo, pero cómo carajo los tenían ahí, cómo puede ser que tengan cinco pibes y nadie sabe cómo carajo los tuvo, disculpad que te diga así, porque era el comentario de todos los vecinos abajo. Claro, no es una opción legal. Nadie se anima a hablar. Ahora, esta inquietud de los vecinos. Se fue una nena de 12 años y nunca se hizo nada. Decime. Los nenes, por ejemplo, cuando se fue la nena de 12 años, la tenían esclavizada vendiendo en un puesto de verdura acá abajo todo el día. Y una nena de 12 años, si está bien en un hogar, no se va. ¿Y esto pasó durante cuánto tiempo, Ricardo? No, y esto debe ser como 10 años, que vienen teniendo chicos y chicos y chicos, y vos ves que pasan cinco, a lo mejor algunos los crían hasta más adelante, pero cuando hay la nena que llevó a la adolescencia, se fue. ¿Y hubo denuncias formales por parte de los vecinos que observaban movimientos extraños? Mirá, eso la verdad, Eduardo, no lo sé porque la gente tiene mucho miedo. Hoy estábamos comentando todos abajo y dicen que algunos hizo una denuncia, pero acá nunca pasó nada. Un asistente social no viene ni de casualidad, porque si no, no permitirían que vivan ahí. Lleno de piojos, lleno de roña, porque es un asco, es inhabitable el departamento. Los que fumigan no quieren entrar. O sea, si viene un asistente social, obviamente los pibes no pueden estar ahí. Y después vienen los casos de que, uy, asesinaron a un nenito, asesinaron a una nena, pero siempre nos damos cuenta cuando viene una tragedia acá. Edu, hay que ver también, digo, así encapié con el tema del asistente social, hay que ver también de dónde vienen esos chicos, si son chicos en situación de calle, si tienen padres, si alguien los está buscando. Claro, alguien firma, alguien firma para que los tengan. Alguien firma para que los nenes aparezcan acá. Ahora, imagino, Ricardo, que te moviliza a contar esto y notamos que estás, digamos, preocupado por la situación que se ha vivido ahí y que se está viviendo, ¿no? Porque, a ver, esta gente no volvió a aparecer, este matrimonio al que hace referencia, después del incendio. Mira, hoy, por ejemplo, lo que nos extrañó mucho con la encargada es que apenas se enteraron, vino, no sé si un puntero político, quién vino y lo primero que dijo es que estaba buscando el matrimonio para dar un departamento. Pero, ¿cómo un departamento? Y los nenes nadie sabe cómo carajo vienen acá. ¿Qué edad tiene aproximadamente este matrimonio? Y deben tener 35, entre 35 y 40 años. Pero hay algo, por ejemplo, los nenes los sacan a la calle normal, no es que los tienen escondidos. Obviamente que alguna certificación tienen para tenerlos, porque no es que los tienen escondidos. Vos los ves en la calle con ellos. Y se hicieron presentes, perdona, se hicieron presentes más allá de los bomberos, autoridades policiales. Digo, ¿cómo se ha tomado el hecho posteriormente al incendio? Porque ahora empezás a contar determinadas cuestiones, los vecinos también lo hacen, algunas situaciones completamente irregulares. Digo, ¿fue la policía al lugar? Sí, sí, vino, pero por el tema del incendio, no específicamente a ver qué pasó. O sea, viste cuando hay un incendio que te mandan los móviles de la policía para acercar, que no suba la gente y eso. Pero, por ejemplo, espero que ahora con este quilombo, disculpame que diga así, pero que salte a ver cómo tienen a los nenes ahí. Pero tuvo que morir un nene. Última pregunta, Ricardo. Tiene que ver con cuando ustedes los ven por el barrio, cuando salen, como vos decís con esta pareja. ¿Tenés idea si los hacen trabajar, los hacen pedir, se los ve por el barrio o se los llevan a un lugar donde ustedes no ven dónde están? No, no, o sea, no. Vos los ves que salen y todo. Pero, por ejemplo, ellos tenían un puesto acá abajo de verdura y lo hacían atender a la nena de 12 años y encima cuidar a la mamá discapacitada. Vos días a la nenita llevando a una señora obesa en una silla de ruedas que no podían ni empujar. Y a esa nenita la tenían esclavizada en el puesto de verdura de ellos, que esa fue la que se escapó del hogar. Esa no vino más, esa nena. Ricardo, gracias por haber hablado con nosotros. Ojalá este testimonio sirva. Sí, ojalá. Ojalá y se investigue cómo aparecen los nenes acá. Cuando uno quiere adoptar, se pegan mil vueltas. Gracias, Ricardo.